Este mae si es necio Voy a darle con este Pro Slider 90 De Marine Vean que buen señuelo Este señor es riquísimo Y voy a darle con este carrete brisa Y este cañarrio un rato A ver aquí si Mientras para el viento Aunque cuesta aquí que pare el viento Mae una Una calvita ¿Le llaman ustedes calva a esta mae? Un gualajito Vean que va a decirlo mi gente Con el Pro Slider Un gualaje Un gualaje O un Y esto sigue siendo robalo Raya es raya Vean mi gente Un chiquitín Voy a liberarlo mi gente Vean Se va Voy así